En sintonía con las estrategias globales que apuntan a la sustentabilidad mediante la disminución de las emisiones y del consumo, Renault dio a conocer hace un tiempo su nueva plataforma de vehículos eléctricos llamada E-Tech. Al presentarla anunció unos planes de electrificación muy agresivos que incluye ocho modelos de propulsión 100% eléctrica y 12 nuevos híbridos, todo para 2022. Y lo cierto es que no falta demasiado para esa fecha, pero también es real que uno de los primeros de esa saga es el que hoy tenemos en nuestra pantalla, el Clio E-Tech Hybrid. Este nuevo concepto de la marca francesa se basa en la tecnología modular, donde una misma plataforma, en este caso de los modelos compactos, la CMFB, está concebida para ofrecer vehículos de combustión y electrificados. En el caso de este Clio se trata de un modelo híbrido convencional y que al parecer anticipa el arribo de un Clio totalmente eléctrico. Por fuera, si bien mantiene el diseño del modelo de combustión, la marca ofrece un paquete denominado Hybrid Blue, que añade detalles en azul en la parrilla, paragolpes trasero, la parte inferior de las puertas y el centro de las llantas, además del logo E-Tech Hybrid en el portón del baúl y en el pilar B. La parte trasera cuenta con un pequeño difusor integrado en el paragolpes y la salida de escape ahora está oculta. Las llantas en esta variante están presentadas en dos colores y son de 17 pulgadas. Por dentro también hay algunos detalles en azul e incluye un cuadro de mandos digital con gráficos específicos y un interruptor exclusivo para funcionar en modo 100% eléctrico. A ambos lados del instrumental están los indicadores del nivel de batería y combustible, mientras que en el centro encontramos ese nuevo display digital de 7 pulgadas. La batería se aloja bajo el baúl, por lo que no se pierde nada de espacio para los ocupantes, aunque sí unos 3 litros de almacenamiento bajo el portón. Pasa de 318 a 300 litros y 243 litros con la rueda de repuesto. Mecánicamente el Renault Clio E-Tech monta el propulsor de 4 cilindros y 1.6 litros naftero que entrega 90 caballos y que va asociado a dos propulsores eléctricos. El primero de 48 caballos se acopla a la transmisión e impulsa las ruedas delanteras, mientras que el segundo de unos 20 CV actúa como generador y motor de arranque. Como gran novedad nos encontramos con que todo el sistema está gestionado por una nueva caja multimodo que no necesita embrague y que según la marca deriva de las cajas de la Fórmula 1. Se trata de una transmisión que cuenta con un total de 15 relaciones, 5 para el motor térmico, 3 para el modo 100% eléctrico y el resto son combinaciones de las anteriores, con la decimoquinta velocidad ajustada para funcionar con los 3 motores empujando al mismo tiempo. El sistema ofrece una potencia conjunta de 140 caballos y gracias a una batería de 1,2 kWh de capacidad que se recarga en las frases de frenado y con la que puede circular hasta el 80% del tiempo en modo eléctrico. En ese modo, la velocidad máxima es de 75 km por hora y la marca indica que hasta 5 km por hora en modo 100% eléctrico son factibles. La marca del rombo sostiene que este Clio es hasta un 40% más eficiente que la versión astera convencional, gracias a que el auto inicia siempre en modo eléctrico impulsado por el motor eléctrico más potente, para luego dejar que el motor de combustión se acople a través de la transmisión con la asistencia del eléctrico más chico. Según los resultados que arrojaron algunas pruebas de colegas europeos, el Clio E-Tech demuestra una buena eficiencia del conjunto con unos 3,7 litros cada 100 km y un consumo eléctrico de 7,1 kWh cada 100 km. Así, la marca francesa del rombo avanza con su plan para cumplir con la ambiciosa meta de poner al alcance del cliente diversas opciones de movilidad que harán uso de diferentes tecnologías, aunque todas respetuosas con el medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias.